Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo a quererte para hacerme sofrer más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue heredillo Y en tus besos encontraba y en calor que me brindaba, que era amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento del mar Que te dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue heredillo Y en tus besos encontraba y en calor que me brindaba, que era amor y la pasión Y en tus besos encontraba y en calor que me brindaba, que era amor y la pasión Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue heredillo Y en tus besos encontraba y en calor que me brindaba, que era amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento del mar Que te dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrer más Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sofrer más Quelle version, super, bravo, merci, félicitations, c'était vachement bien Vous pouvez tous coacher dans le grand studio Merci beaucoup Stézaz, les applaudissements s'il vous plaît